CERCA DE 25.000 PERSONAS ACUDIERON A LA MANIFESTACIÓN QUE SALIÓ DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES HACIA RECTORÍA PARA PROTESTAR POR LAS AGRESIONES DE GRUPOS PORRILES Y OBTENER UNA RESPUESTA POR PARTE DE LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS. De acuerdo con el gobierno CDMX, se registró un saldo blanco. Durante la marcha, la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, realizó un operativo de acompañamiento en las inmediaciones de Ciudad Universitaria y Rectoría. Sin embargo, según Guillermo Orozco, secretario de Gobierno de la Ciudad, no fue necesaria la intervención policiaca. Solo dos unidades del Metrobús fueron grafiteadas por un grupo de encapuchados y fueron retiradas del lugar para evitar daños severos. En conferencia de prensa, Guillermo Orozco, Fausto Lugo, secretario de Protección Civil CDMX, y el procurador Edmundo Barrido dieron a conocer que en el perímetro del campus alrededor de 500 policías fueron desplegados, aunque no fue necesario que intervinieran ante las acciones de un grupo anarquista ya que no hubo registro de actos vandálicos. Así que en la evaluación de las autoridades, la manifestación del día de ayer se desarrolló en una jornada tranquila. Fuera porros de la UNAM. En esta manifestación no solo participaron facultades, preparatorias y colegios de la UNAM, planteles de otras instituciones acompañaron la marcha de los universitarios, alumnos del Colegio de México, la Universidad Autónoma de México, UAM, la Universidad Pedagógica Nacional, UPN, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENA, y el Instituto Politécnico Nacional acompañaron la marcha de los estudiantes de la UNAM, apoyando la petición de cero violencia y la recuperación de espacios en la máxima casa de estudios. Tres de familia, trabajadores administrativos de la UNAM y profesores también acompañaron el reclamo para que se atienda el pliego petitorio de los estudiantes, mientras que la cabeza de la marcha fue el contingente del Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco llevó la pauta de la movilización hasta llegar a rectoría. La consigna fuera porros de la UNAM. Fue una constante, pues vale recordar que las agresiones de los grupos porriles detonó, el lunes pasado, los reclamos de los estudiantes a las autoridades universitarias para garantizar la seguridad en las instalaciones y erradicar los grupos de choques. La marcha se llevó a cabo en coordinación con las facultades de la UNAM, colegios, preparatorias y escuelas en un ambiente de unidad salvo al término del mitin, cuando comenzó a generarse ruido sobre supuestos porros reventando la marcha.